Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un documento con el Writer, ¿vale? Un documento muy simple, LibreOffice Writer. Está en Oficina, os metéis arriba. Aplicación, Oficina, LibreOffice Writer. Y vamos a hacer una cosa muy simple, pero que quede bien, ¿vale? Que a mí no me gusta que vayáis a escribir algo y no quede bien. Por ejemplo, a mí me han pedido que haga una carta de recomendación para un alumno que va a la universidad. Entonces, si yo mando eso feo, el alumno va a quedar mal. No yo, yo también, pero el alumno queda mal porque dice, ¿qué clase de documento hacen en tu instituto? Entonces hay que hacerlo bonito. Lo más bonito que se pueda. Entonces, yo tengo este documento que está en inglés, lo voy a traducir. Dice, consejos. Voy a escribir primero y luego lo pongo bonito. Consejos para escribir un prompt para ChatGPT o Gemini o cualquiera que uséis. Le doy a intro un par de veces. Y ahora voy a hacer una lista. Como no veis, ¿alguien se puede levantar y mover la pizarra? Gracias. ¿Por qué estas palabras están subrayadas en rojo? Porque no las reconoce, no están en el diccionario. Entonces, voy a hacer una lista, ¿vale? Bueno, consejos no, pasos para escribir un prompt para ChatGPT, mejor. Paso uno. Voy a hacer una lista, le doy aquí y me empiezan a salir los números. Primero, decirle como quien tiene que actuar. Ahora, por ejemplo, eres, ¿de qué lo hacemos el pro? ¿Qué queréis saber? ¿Qué estáis dando en geografía, lengua y eso? Venga, ¿qué estáis dando? Vale. Eres la mejor profesora de historia, bueno, mayúscula, del mundo. ¿Vale? Primero le tienes que decir cómo se quiere que se comporte. ¿Tú te acuerdas más o menos? Luego, resultado. Como quien tiene que actuar. Decirle qué resultado quieres. Por ejemplo, quiero un resumen del... De cuál... Venga, luego se lo digo. Del renacimiento. De la literatura, mucho mejor. Es que si le dice renacimiento, no sabe. Cuanto más concreto sea, mejor. De la literatura, en España o en general. La literatura del renacimiento. ¿En España o en...? General. ¿Cómo? General. General, ¿no? Vale. Dos. Tres. Objetivo. Decirle el objetivo que esperas. Quiero unos apuntes. Fáciles de entender. Para estudiarlos y sacar muy buena nota en la asignatura. No vais a estudiar estos apuntes, pero imaginaros que dice el profesor. No voy a dar apuntes, venga. A ver lo que dice Chagepet. El objetivo. ¿Qué más? Contexto. Decirle el contexto. Es decir, lo que rodea a lo que estás pidiendo. Vamos a ver. Me explico. Aquí pone quién, qué, cuándo y por qué. Quién. Son unos apuntes para mí, quién, qué, el qué, son los apuntes, dónde y por qué. Qué necesito porque tengo un examen de geografía. Gracias. Eso significa que estás atento. Es limitaciones. Decirle las limitaciones y las condiciones que tiene que cumplir tu pedido. Por ejemplo, tiene que ocupar una página. El lenguaje debe ser simple. ¿Se os ocurre algo más? Que sea para vosotros. Y que diga yo, pues me gustaría que fuera así. Ya se lo he dicho, el lenguaje debe ser simple e ir a lo concreto. No, una página. Se lo he dicho ya, ¿vale? Corto, claro, corto. Te lo puedo hacer tan corto como Renacimiento, punto. Pero ese no es el objetivo, el objetivo es que aprendes. No voy a enrollarme más porque no quiero perder más tiempo. Entonces ahora le voy a decir a Chagepete lo que quiera, ¿vale? Es la mejor profesora de Historia y Lengua del mundo. Voy a ir copiando y pegando, ¿no? Quiere un resumen de la literatura del Renacimiento. ¿Qué más? Tiene unos apuntes fáciles de entender para estudiar y sacar muy buenas notas en la asignatura. ¿Qué más? Son unos apuntes para mí que necesito porque tengo un resumen de geografía. Está regular, pero bueno, lo podría haber hecho mejor. No estoy inspirado hasta mañana. Y esto sí está mejor, ¿vale? Tiene que ocupar una página en lenguaje simple y a la boca de todo está mejor. Esto es el prom, ¿vale? Lo voy a copiar entero aquí. Y esto está tardando mucho. Ahora, ya me la he hecho. Lo voy a pegar aquí. Aquí, el prom, para tenerlo, y la respuesta. A ver si serviría de algo, ¿vale? Leerlo. Dice, contexto histórico. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVII. Se caracteriza por un renovado interés en la cultura clásica de Grecia y Roma, así como por el humanismo que pone al ser humano en el centro de la reflexión. Característica principal, el humanismo que pone al ser humano en el centro. Naturaleza y realismo, hablan de cosas naturales. Temas clásicos, se retoman mitos y temas de la antigüedad clásica, pero adaptados a la nueva visión del mundo. Y expresión personal. Los autores buscan empresar sus sentimientos y pensamientos con un estilo más personal y subjetivo que antes. Claudia deja el ratón. Género literario, poesía. La poesía se caracteriza por el uso del soneto. ¿Sabes lo que es un soneto? Popularizado por poetas como, no suena a nada de lo que estoy diciendo, Garcilaso y Luis de Góngora. Temas como el amor, la belleza y la naturaleza son comunes. Prosa. La novela comienza a desarrollarse con obras como la Celestina de Fernando de Rojas, que mezcla el drama y la comedia. Teatro. El teatro florece con autores como Lope de Vega y Tirso de Molina, que crean obras que exploran la condición humana y la sociedad. Autores Garcilaso, Petrarca, Cervantes, Influencia, bla, 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 bla. ¿El chat GPT de verdad tiene un botón para copiar? Este no. Entonces voy a tener que copiar y pegar. ¿Vale? Copiar, Control-C. Pegar, Control-1. Y ahora, yo solo os pido que me entreguéis esto, ¿vale? Las tres cosillas que yo expliqué que había que hacer siempre. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿No os acordáis ya? ¿No os acordáis ya? Justificar. Justificar 1. Uy, ¿dónde está la sangría? Es que esto ya tiene sangría. Justificar la sangría. La sangría se la puedo poner a este cacho. Pero al resto no. La sangría era esto. El interlineado. ¿Cuánto le pongo de interlineado? Repito. Justificar. Solo esto, ¿eh? Lo otro no me lo tenéis copiar. El interlineado era aquí, ¿no? Un poquito más grande. Por ejemplo. ¿Y qué era lo otro? La ortografía. ¿Vale? Todo esto está bien escrito. Pero no reconoce la palabra PROM. La ortografía está aquí. Entonces le dice PROM. Y te dice PROM. No, no es PROM. Le añado al diccionario. Y CHAGEPT también. Y ya está. Repito otra vez. Esto, por ejemplo, está bien. Uno. Justificar, que es este. Dos. La sangría. Que está aquí. La sangría de primera línea. Tres. El interlineado. Que está aquí. Si no lo veis, tenéis que desplegar. Y cuatro. La ortografía, que está aquí. Ahora, escribí el PROM. A ver qué os da. A ver si sale una cosa chula. Fijaros que feo ha quedado esto. ¿Por qué ha quedado feo? Porque lo he copiado y luego le he dado justificar. ¿Vale? Esto no... Esto me da igual un poco. Yo lo que quiero es esto nada más. Hasta aquí. Y luego, si os da tiempo, lo metéis en CHAGEPT. ¿Cómo lo guardáis? Le dais a guardar y le ponéis PROM. IA y vuestro nombre. José Luis Jusero El Guapo. Uy, he puesto suero. Si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!